y qué onda mi gente cómo están espero que estén muy bien después de algún tiempo regresamos con la actividad al canal pues simplemente decirles que a lo mejor voy a estar subiendo un poquito más de cosas en estos días porque afortunadamente estoy de vacaciones estoy disfrutando un poquito del tiempo libre que tengo y pues obviamente decidí agregar un poquito de contenido al canal como ya les había comentado antes pues tengo algunas cosillas personales por ahí pendientes pero pues sin más vamos a seguir a seguir subiendo contenido ya espero que en un mesecito se calme toda la situación sin embargo estas esta semana voy a poder estarle extrayendo más contenido y espero estarlo distribuyendo a lo largo de este pues este mes no en este mes que queda pero ya pasando julio ya pasando a julio este probablemente sea más más el contenido que vean pero bueno dejando eso de lado el día de hoy vamos a estar jugando fifa fifa el día de hoy vamos a estar jugando en fútbol luego la idea de que les quiero decir que es la primera vez que juego esta madre porque ya me siempre me gustó más el fifa y pues realmente el último fifa que jugué fue el fifa 23 como lo pudieron ver incluso aquí en el canal subimos la el modo juego del mundial perdonando un poco sacado de pedo y pues es la primera vez que vamos a jugar el de fútbol la verdad lo instale lo intenté jugar una vez pero se me hizo muy extraño las ventajas de esta madre tiene la liga mx por lo cual voy a jugar un partido con mis poderosísimos tigres para los que no sepan pues yo lo voy a los tigres y pues acaban de ser campeones enhorabuena para mis tigres y pues esperemos que el próximo torneo sigue siendo bueno para los demás equipos pero pues sin más vamos a dejar de hablar vamos a jugar un partido web como pueden ver para poder jugar fuera de línea pues hay muchas formas de que lo puedan hacer simplemente me voy a partido genuino y me voy a ir a partido de prueba en esta ocasión web yo quiero jugar como visitante porque este tengo entendido que en la liga mx nada más hay dos estadios uno es el azteca y el otro es el acro entonces pues sinceramente haciendo alusión a la poderosísima final de este torneo que acaba de concluir hace una semana un poquito más de una semana vamos a jugar un chivas contra tigres también para que vean el estadio acro en la verdad no lo he visto no he jugado este pedo pero vean qué majestuoso aquí se pueden ver los estadios que hay solamente está la azteca y el acro y pues el genérico del fútbol stadium pues creo que todos los demás equipos lo traen no pero éstas vamos a jugar en el acro y vamos a jugar de noche invierno no verano y más despejados y normal y pues yo creo que ya este bueno estas animaciones como ya saben pues son muy apegadas a a lo que se supondría que debería ser en la vida real aunque aquí en méxico los jugadores no salen de traje que es lo que menos se ve esta parte también está muy chida tenemos los tres uniformes de los tigres que vienen siendo no sé si chivas tengan no van a más tineros y recién tres equipaciones que es el amarillo el azul y uno negro es la tercera equipación que se supone que es uniforme gala pero pues nos vale ver ganó la neta pues estoy un poquito nervioso porque no les digo nunca he jugado esta madre a la verga 11 titular porque no sale 11 titular de tigres ahorita salió las animaciones se ven chido bueno yo voy a cambiar mi táctica wey yo creo que va a jugar así voy a cambiar mi alineación obviamente de punta voy a dejar guiñac a córdoba voy a poner aquí no aquí y güey que hay ángulo de reyes pizarro ajá pizarro y reyes y pizarro funciona muy bien ahí no creo que si voy a dejar a bigón ahí un gorriarán es que correrán debería adelante no ya sé voy a meter a gorriar donde está aquí no voy a cambiar acá aquí no donde estaba bigón y amigo lo voy a sacar y voy a meter aquí en vergas método a fulgencio si está bien me late me late me late bueno ver cómo nos va no sé por qué no sale la alineación de tigres pero bueno pues les voy a dejar esas animaciones tengo entendido que habla martinoli y el doctor garcía es un tema muy chido aunque pues yo soy de la escuela de fifa me hubiera gustado el perro bermúdez de con madre y nada más saludos para todos gracias por sintonizar este partido seguimos aquí con el doctor garcía el chanto rostro las condiciones del clima son perfectas el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol será sin duda un juegazo son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan es una rivalidad creciente y llena de pasión me encanta el panorama un impresionante estadio de los mejores en la región el puntito muy real y no más se ve mucho en congüe lo chido ah mira alineaciones animadas le digo que les estuvieran diciendo wey creo que no nos van a decir porque pues es tema de estar viendo como van los nombres ay alexis vega como me gustaría que jugarse de mis tigres que buen jugador él y pucho pucho guzmán y pucho guzmán creo que se llama y pues aquí están los los tigres no no se parecen wey tengo entendido que van a escanear el estadio de pumas el estadio de tigres no más y obviamente los los rostros pero no me acuerdo que otro equipo bueno se supone que este pedo pues ya es filial no de la liga mx por eso es que ya nos salió en fifa a la liga mx porque si se quedaron en conjunto al oh puta madre wey pinches notificaciones vergueadas wey la neta les explico porque salió esa madre eh cuando el balón es en el simón pues vamos a empezar a jugar esta madre wey la neta lo que yo he escuchado esta pendejada wey es de que si es más apegado a ser un poquito más realista wey a ver si se sienten los monos más pesados wey así que si pierdo wey pues ya saben es la primera vez que juego esta madre eh tampoco es que sea muy bueno wey pero pues lo quería traer antes de que cambien las equipaciones de los equipos y pues aparte les digo se supone que van a escanear los rostros de los jugadores aquí no y pues también el estadio sabe que tiene oportunidad y tengo que frenar y dale pendejo no mames que tiro tan verguiado y no fue la mejor de sus definiciones se esforzó mucho para dominar la pelota pudo haber sido un golazo buen punto que este martinol y el doctor garcía narrando wey no le robó la mano wey no se si se siente muy distinto wey las animaciones están chidas me gusta me gusta como se ve el estadio si me gusta como se ven las equipaciones los uniformes pero el juego si lo siento muy con los osea si estas jugando o acostumbrado a jugar fifa wey este si se sienten los monos muy pesados osea el accionar de los jugadores si se siente muy pesado es un poquito mas dificil este controlar el balon osea esas cosas en fifa son faciles de hacer wey bueno no se si se tambien sea cuestion de acostumbrarme venga tu puta madre wey que estupido bueno por lo pronto estamos encima me gusta wey se ve chido simplemente el tipo de control y bueno el disparo y el centro son con los controles invertidos no por lo regular en fifa tiras con el circulo entras con el cuadro aca es al revés y disculpen si se escucho mi gato a madres esta loco wey esta haciendo un putero donde vivo esta haciendo un putero de calor wey entonces este pues si sistema sistema que esta haciendo un chingo de calor me imagino que por el pinche pelaje de los animales pues esta mas cabrón pero bueno este pues a primeras impresiones es un poco mas interesante que jugar fifa esta madre por favor metelo wey aaaay a huevo que lo metio wey reyes las animaciones estan muy bien este ah mira esa animación esta chido wey eeeh pues esta chido wey simplemente que yo le cambiaria lo del marcador los controles si se siente el movimiento de los jugadores un poco mas mas pesado tengo entendido que es mas apegado a un simulador eeeh esta madre osea es como que una experiencia un poquito mas real no tan arcade como fifa pero pues esta chido wey a ver como nos va pues ahi por lo pronto el primer gol de reyes mucha repetición esas animaciones de la liga estan chidas aunque me gustaría que pusieran los marcadores que según yo no hay como un marcador como un diseño de marcador para sostener su ventaja este ay wey por estar pensando la jugada wey no mames wey que chido si se ve es lo que les decia wey osea esas son jugadas que a lo mejor en el fifa te salen muy muy de fantasía pero pues esta chido también en parte no ay hijo de su puta madre wey osea si esta cabrón wey si esta cabrón jugada esta pendejada osea si estas muy acostumbrado al fifa osea si cambia wey no sabes son son jugadas wey que uno uno pretende pues que sean mas fáciles y simplemente por el por el control de los jugadores wey ya no se ni que chingo estoy haciendo nomas tirando presión ahi pude haber robado ahi lo frené con el cuerpo esas cositas estan chidas pero pues si se sienten muy muy raras demuestra tener habilidad con los pies no mames wey paso rozando wey que chingas ese pizarro hasta delante wey que chingas ese pizarro hasta delante wey están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa si es muy raro estar tirando mucha presión una intercepción importante osea son cositas son detalles no osea hay espacio wey la jugada juegan rápido wey oh hijo de su puta madre se planto bien y logro hacerse con el esférico es como jugar no se wey mid for speed y luego jugar gran turismo wey si es si es muy apegado a eso osea ay hijo de su puta madre wey esta bien osea el pase iba para el centro wey que buena bola la han colocado tírala en la verrina intenta alejarla de la zona de peligro no mames wey osea ve esa pendejada wey dio el toque solo wey le estoy dando el pase al toque solo que estúpido vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad muy bien martinoli vamos a los últimos momento de juego que hemos tenido uno a cero el marcador osea por ejemplo ahí puede estar robando ahí estaba el peligro y ahí está el jugadorazo dio marcha atrás creo que fue lo mejor puta madre wey estoy sudando ojete osea vean ese pase wey no se es muy si se siente muy culero wey si se siente muy diferente ahora pueden despejar a lo mejor si te tienes que acostumbrar mandalo no wey bueno si bueno pues eh no me voy a estar quejando todo el rato nos vamos al medio tiempo contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado pero queda la segunda parte puta madre doctor cállate a la verga 1 a 0 al descanso a ver en el complemento como se ponen las cosas osea posesión según yo he tenido más posesión pero bueno el juego lo va a hacer muy bien creo que en este punto se nota que está muy bien pulido en algunos aspectos el juego las animaciones están muy chidas el estadio se ve maravilloso pero pues si obviamente hay jugadores que no se parecen se ve muy chido y la jugabilidad pues si es muy diferente creo que a lo mejor es un poquito un punto bueno es de que a lo mejor en fifa wey estuvieras ganando unos 3-0 3-4-0 y pues aquí no si es un poquito más apegado a la realidad te pueden sacar la vuelta no se se puede poner más interesante pero si si te cuesta un poquito más vamos a jugar la segunda parte me gustan también las voces del estadio tiene detalles muy chidos el estadio ah y en fin banda pues segundo tiempo lo vamos ganando vamos adelante no mames cada vez son pases no me voy a quejar wey osea esta chido pero si es un pedo wey estoy jugando en dificultad normal osea no estoy jugando ni en profesional pobres osea son cosas de pedo wey ahora esto podría causarle muchos problemas a la defensa contraria seguro habrá superposición y jugadores que van a tener que entrar de lleno así te hacen jugar para atrás wey hacen jugar para atrás y juegan hacia adelante consigue el pase ha encontrado el espacio en la banda uy y pensé que era tiro de esquina pensé que era tiro de esquina pensé que era tiro de esquina que ya lo puedo hacer no mames wey no se que chingos dicen buen despeje osea juegas con tigres cabrón no juegas con las chivas defensa tiene que replegarse que bien se la robó está entretenido eh uy papá otra vez wey yo gente que te meta gol un puto defensa wey y luego reyes wey americanista chingues y mal disculpenme si hay chivistas viendo esto que no creo wey no se la neta este pues estoy muy contento wey la neta se ve muy bien el juego estoy muy contento de estarles grabando que pues la idea también era como que bueno se viene nueva temporada en el fútbol mexicano se vienen nuevas equipaciones se vienen obviamente cambios de plantillas este hasta donde tengo entendido también van a estar este escaneando los rostros como les decía antes los estadios según yo van a escanear el de Pumas y el de el de tigres uy que verga fue eso wey pinche cucarachón entonces pues antes de que de que pase eso wey me gustaría ver me gustó me gusta disculpenme este me hice a la idea de grabar un video antes de que eso pasara para lo mejor también poder hacer una comparación lo que era antes el eFootball y lo que es ahorita y como se vean ante los jugadores y pues también estoy feliz de poder estar grabando otra vez un gameplay después de un rato wey este este de hecho estoy está bien ubicado sabe que tiene oportunidad no mames wey pensé que no le pegaba una atajada fantástica creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado porque pues ya estoy cada vez un poquito más libre ahorita estoy de vacaciones no mames la saco con la cara y pues decidí grabar de hecho estoy esperando para poder jugar a Need for Speed Unbound para ese otro capítulo porque también me compre el el ssd para el play 5 la expansión de 1 tera ahorita con las ofertas del hot sale no mames wey que churrote wey que churrote bueno les decía me compre el ssd del hot sale en el hot sale me salió en 1500 en la data es el el modelo creo que es el más económico sinceramente pero pues lo he estado calando de hecho este juego del fútbol está instalado ya en ese disco duro bueno en ese estado sólido un disco duro estúpido y este pues estoy metiéndole más juegos para poderles traer más campañitas wey pero si me voy a enfocar mucho en acabar Need for Speed Unbound y ahorita por eso salió que se instaló God of War Ragnarok porque lo quiero jugar en el canal pero pues también quiero jugar el God of War normal y pues está chido anda espero que todo salga no mames wey espero que todo salga acorde a lo planeado no mames se ven insostenibles en la contra a pesar del fallo este por los que se preocupen porque estoy un poquito más ocupado estoy haciendo mi tesis para tener mi título de licenciado en diseño gráfico entonces pues sí ehh y pues el trabajo no más que nada el trabajo no seas mamón wey no seas mamón wey eso en el FIFA entraba wey ya wey no es cuestión de estar no pues ya que en verdad metió Córdoba que sorpresa ah pues les decía estoy acabando mi tesis de hecho ya estoy en el último en el último punto wey ya nada más es cuestión de imprimir los los libros bueno que nos digan que está bien imprimir los libros que nos piden 5 wey no se para que chingos nos quieren tantos y presentar presentar y hacer los pagos que me voy a mamar un putero de feria wey para los que estén estudiando la universidad echenle ganitas banda mi mejor consejo titulense lo más rápido que puedan titulense por promedio como sea pero en fin no venimos a hablar de la escuela venimos a disfrutar de un bonito gameplay no lo estamos pasando chido pues ya wey ya 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 lo ganamos wey bueno no no se crean ha adelantado me pregunto si es un fuera de lugar pues bueno este lo vamos ganando 4-0 bueno creo que no es necesario intentar más creo que me fue bien para hacer el primer juego que el primer partido que juego completo lo que les digo lo calé un poquito lo calé un poquito pero pues con otros equipos obviamente otras ligas número 25 número 25 número 29 filtrada pito wey no mames que estupidez wey el guacho el guacho el guacho este este pues está interesante jugar esta madre obviamente si es muy diferente jugar que el es muy diferente al fifa me gusta mucho la animación siento que hay cosas del fifa que pues llegan creo que hay un poquito más animaciones para otro tipo de cosas creo que si se ven un poquito más puede contraatacar si se da prisa los los jugadores y pues la la mayor cosa que tiene o el mayor pero que le pongo es quizás un poquito más la cuestión de la jugabilidad pero pues les digo tiene sus pros y sus contras wey ya lo estoy ganando 4-0 cosa que en el fifa pues a lo mejor también pasaría pero pues si es un poquito más complicado está chido si lo recomiendo quizás si no has jugado un juego de fútbol puede ser que si si el tema también de las licencias pues es complicado hijo de su perra madre no necesito hacer ningún cambio hasta donde puedo ver o rearan está fundido no mames si es de mucho apuntarle si es muy muy manual porque me entiendan o sea siento que el juego arcade es un poquito más apegado a que es y la diputada esta con de quien de andri andri piere si es un poquito para que me entiendan un poquito más manual siento que el fifa a veces hasta los monos se te acomodan para que puedes hacer algo es entretenido me gusta a lo mejor no me siento tan acostumbrado por ser fan de fifa desde fifa 2006 que de hecho pues el fútbol viene siendo el pez que viene siendo el winning eleven recuerdo que había estos pinches juegos de play 1 piratones que se llamaban como se llamaban liga mexicana algún día a ver si puedo crear un gameplay o algo así lo mejor no mames wey que estúpido wey bueno el descuento de las chivas el de la honra pero pues si es interesante a lo mejor les digo si no les gustan los juegos de fútbol o si es la primera vez que vas a jugar un juego de fútbol te llama la atención anda muy pendejo te llama la atención creo que es una muy buena propuesta si te gustan los equipos mexicanos si quieres jugar la liga MX pues obviamente es la única opción que se tiene a menos que tengas un fifa pasado y pues si te gusta o hayas jugado fifa a lo mejor ya estás un poquito más acoplado a lo que puede ser el estilo de juego simplemente nada más es saber acomodarte los controles obviamente pero pues está interesante pero pues está interesante está interesante o sea ahí no se por qué chingos hice esto se acabó el árbitro cierra la carpeta hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido en especial su gran actuación en el ataque vimos llegadas y definiciones de gran clase Giniac se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada si eres capaz de jugar así como visitante entonces es mucho lo que se puede esperar de este equipo aunque todos los partidos son distintos creo que este es el esquema que deben utilizar más es momento de cerrar la transmisión a nombre del señor García y Martinoli muchísimas gracias ha sido una extraordinaria noche de fútbol muchas gracias doctor García aprecio sus palabras señor Martinoli si ah pues bueno lo dejé ahí un poquito con el fondo bueno es que bajé un poquito la música por ya saben el tema de copyright pero creo que si se escucha pues bueno mientras veamos jugadas destacadas como les comentaba creo que es un el de fútbol es un videojuego que no está mal obviamente si estás acoplado al fifa pues se te va a ser muy extraño se te va a ser diferente pero pues para jugar la liga mx creo que está muy bien creo que es un juego un poquito más apegado a a ser realista a ser un simulador y pues por ende creo que a lo mejor puede ser un poquito más competitivo un poquito más más difícil no como les decía lo mejor los juegos son el juego es un poquito más para que hagas las cosas tu manual no te acomodan los jugadores ni te acomodan el balón pero pues nada simplemente creo que es un juego que te puede entretener un rato te hace que te la pases chido en este caso pues yo jugué yo solo porque pues quería quería ver qué pedo y pues obviamente jugar con los tigres que pues es mi equipo favorito es el equipo de mis amores y pues sin más simplemente quiero agradecerles a las personas que vean este gameplay a los que se pasen y dejen su like su comentario lo que ustedes quieran los agradezco mucho es un enorme placer para mí estar aquí trayéndoles este tipo de contenido que obviamente espero que les guste sin más pues espero que nos estemos viendo más seguido esta semana les digo estoy tratando de hacer más cosas de poder grabar más más cosillas y pues con este marcador creo que de 5-1 si no me equivoco pues me despido espero que se la hayan pasado muy chido espero que les haya gustado este gameplay como siempre les he dicho no soy un jugador profesional no es excusa pero también es por para que no me vayan a tirar tanta caca no pues es bien recibido todo tipo de comentario este pues sin más viendo estas jugadas destacadas me despido por este gameplay espero que les haya gustado espero que se le hayan pasado muy chido ya saben que siempre estoy en espera de saber si les gusta si no les gusta también por ahí tengo una página en instagram donde estoy subiendo mi colección que se llama retrocast mx en el mismo logo que el canal tiene la misma imagen y pues de hecho está el enlace también aquí en la descripción del vídeo hay disculpenme como que se me viene el reflujo o no anciano pues bueno sin más este pues vaya ahora sí vamos a dormir hoy vamos a acostar vamos a comer vamos a hacer lo que tengas que hacer no sé quieres ves este pinche vídeo te agradezco mucho que te hayas pasado sin más espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que no sé de que chingón sea probablemente en el force pit y pues ya me voy a callar el hocico pasenla chido muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima bye y y y y